Nuestra gran línea de la verdad, que nos ha enseñado a ver que es el monstruo de BXN, un fuerte aplauso a todos los líderes, fuerte, fuerte el aplauso. Vamos a seguir con toda la parte de otras personitas. Ah, mira que bonito, aquí está adelante toda la guardia pesada de BXN. Vamos a recibir también con un fuerte aplauso a nuestro gerente regional de México, el señor Eric García. Fuerte el aplauso, por favor. Fuerte el aplauso para nuestro gerente. Quien nos representa a nivel, la República a nivel. Nos representa a nivel mundial también. Y no menos importante, al contrario, la base de todos nosotros. ¿Qué haríamos sin un centro de servicio autorizado de BXN? Nada. Sin duda es importante. Entonces tenemos el honor de presentar a nuestra gerenta, Tonasi, gerenta de centro de servicio de BXN México. Corta el aplauso, por favor, para la licenciada Tonasi López. ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! De una gerenta y encargada. Hay que sobrevivir, porque es la pastorista del centro de servicio. Ella es la encargada de los centros de servicio, que hay que una sonrisa, ella sabe. Corta el aplauso para todos ellos. Muchas gracias por el momento. Sin duda, por eso se llama Lluvia de Estrellas, porque son lluvias que nos llegan directo al corazón, directo para inspirarnos. Así es, Lluvia, la verdad, es muy, muy ingrato de compartir aquí con todos ustedes. Vamos a seguir.